Te criaste el centro de capillos, malandrines y matones Entre gentes de averías desarrollaste pasión Por tu estalpa en el suburbio florecieron los balcones Y lograste la conquista de sensibles corazones Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón Mezcla rara de magnate nacido entre el sabanaje Vos sos la calle florida que se vino a la rabal Compadrito de mi barrio que solo cambio de traje Siempre pienso si te veo tirándote a personaje Que sos un misto faulero con barratín de zarzal Malandrín de la carpeta te timbiaste de un viabazo El caudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes Impasible ante las fichas en las noches de colazo O en el circo de Palermo cuando ataco y al ojazo Ves perder por un pespueso la moneda que tenés Y por eso entre el chusmaje fue la baja indiferente Insensible a los halagos de la vida y al sufrir Se murió tu pobre madre y en el pármol de tu frente Ni una arzombra ni una ruga que dechaban en los puentes Que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir Pero al final todo cambia en esta vida rastrera Y se arruga el más derecho si lo tiran a doblar Vos que sos más estirado que tejido de fiambrera Quiera Dios que no te canche la mala racha pulera Que si no como un alambre te voy a ver a rosar